ahora tenemos que poner qué bien, te ha gustado, verdad Flor? tu nuevo compi? oh sí qué simpático es si, el chelita me lo ha gustado te sientes a ver el prota, eh? me he aguantado trae un poquito, para que no cueste no, está ahí en unos más sitios uy, como se han gustado y vamos a ver a Rob que saque de ahí dentro hola Menta, ven Rob, a ver qué haces comiendo, como siempre guapo cómo estás? muy bien uy, uy, uy uy, uy uy, uy uy, uy, uy